Música Listo, ok, Dios les bendiga a todos una vez más Amén, denme un aplauso una vez más al Señor, gloria a Dios Bendiciones para los que están en línea o que nos van a ver a través de De este video El día de hoy, bueno, seguimos con lo que son las clases en la cual hemos estado Hemos estado enseñando, bueno, nuestro pastor ha estado enseñando la clase 201 Y hoy corresponde a la quinta, a la quinta clase Y es una clase muy importante, viera que me gustó al estarla yo Mirando y estudiándola, me gustó el hábito del compañerismo Participando en la familia de Dios, es la enseñanza del día de hoy Y yo meditaba en esta enseñanza, meditaba con respecto a lo que era la vida de Jesús Y la vida de los discípulos, vemos que Jesús a él le gustaba visitar a la gente Le gustaba visitar, Jesús tenía amigos en la cual los iba a visitar Vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 38 Jesús va a visitar a Lázaro y va a visitar, perdón a María y a Marta Recuerda que María y Marta eran las hermanas de Lázaro Era una familia, muy amigos, o sea ellos eran gente que amaban mucho a Dios Y dice que Jesús iba pasando por ahí Y salen las muchachas, yo me imagino que eran muchachas en ese entonces Salen a invitar a Jesús que entre a la casa Y Jesús va, entra a la casa, me imagino que prepara comidita Porque vemos ahí una escena que se presenta con respecto a que está María A los pies de Jesús, prestando atención a lo que Jesús le está enseñando Y vemos a Marta lo contrario, que está bien preocupada ella por los quehaceres Por atender bien a Jesús y ahí vemos que Jesús, él se deleita O sea en visitar a esa familia porque era una de las familias que él amaba mucho También y aquí yo quiero que vayamos por lo menos al libro de Juan En el capítulo, capítulo 2 de Juan En el capítulo 2 nos dice la palabra en el versículo 1 y 2 dice Y al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Entonces vemos de que Jesús andaba en las fiestas también A Jesús le gustaba el compañerismo, a Jesús tomaba participación O sea vemos a Jesús en las multitudes abrazando a los niños, diciéndole a los niños que vengan acá Entonces Jesús era una persona en la cual él, él le gustaba el atraer a la gente hacia él Amén y eso es lo que justamente lo que trata esta, esta lección el día de hoy Lo que es digamos el compañerismo dentro de la iglesia Cuán importante es nosotros tener esos hábitos lindos de compañerismo Del participar unos con otros, de ojalá este involucrarnos en lo que es este la obra de la iglesia Amén, unos con otros para crecer juntos Amén, porque el compañerismo eso da crecimiento Amén, estamos de acuerdo Gloria a Dios Ok entonces vamos a en la página 141 para los que tienen, los que tienen libro Y dice no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hace algunos Si no, dice démonos ánimo Y hay una cita bíblica en Hebreos 10.25 dice No dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre Si no exhortándonos y dice y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca Amén, entonces dice que no dejemos de congregarnos Que es importante en que nosotros vengamos a congregarnos No solamente a la iglesia sino de que nos congreguemos donde, donde hay reuniones Por ejemplo reuniones de hombres, reuniones de mujeres, de jóvenes No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre Y vamos a ir ya ahora sí en materia vamos a ir a la página 142 Y dice el punto dice Porque es importante el compañerismo Porque es importante es una pregunta que nos hace Porque es importante el compañerismo Y como punto uno dice Porque yo dice Pertenezco a la familia de Dios junto con otros creyentes O sea porque es importante entonces el compañerismo Porque yo pertenezco a la familia de Dios Amén Entonces al pertenecer a la familia de Dios Es importante de que nosotros pues tengamos compañerismo Para qué, para crecer Para crecer yo y para hacer crecer a otros Ok y entonces vemos dice Dice mientras tengamos oportunidad Hagamos el bien a todos Y en especial a los de la familia de la fe Esto lo vemos en Gálatas 6.10 Ya no sois extranjeros sino Ya no sois extranjeros ni forasteros Sino con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Efesios 2.17 Hay diferentes versículos bíblicos Que le voy a dar dice El tercer versículo dice Así nosotros siendo muchos Somos un solo cuerpo en Cristo Pero todos somos miembros unos de otros O sea no hay nadie en la cual sea extraño Me están prestando atención Amén Entonces todos somos miembros unos de otros Es un, somos un cuerpo Amén Somos un cuerpo Y somos todos miembros uno del otro O sea somos un cuerpo con muchísimos miembros Entonces todos nos necesitamos Amén Todos es importante que nos involucremos Punto 2 Necesito un estímulo para crecer espiritualmente Necesito entonces una estimulación Nosotros necesitamos estimulación Entonces muchas ocasiones podemos venir a la A la iglesia y si tal vez Nos comportamos nosotros Un poco antipáticos O tal vez no haciendo amistades Con otro pues Nos vamos a sentir tal vez nosotros un poco Apartados O nos vamos a sentir un poco mal O tal vez más bien es a alguien que está Algún vecino que está a la par Verdad que está que viene por primera vez O viene o tiene costumbre de venir Pero desea que alguien llegue a hablarle Entonces cuán importante es que nosotros Que nos estimulemos unos a otros Para que para crecer espiritualmente Amén Hay crecimiento cuando nos estimulamos Hay crecimiento cuando nosotros Tomamos un tiempo Miren lo importante que es la hora del café Y eso yo me imagino que la mayoría de las Iglesias lo hacen Que lindo que la iglesia en la que nosotros Nos congregamos Iglesia Elevation Point en español Aquí en Grayson Que tenemos esa costumbre Del cafecito En la hora del café Viera que es tan Tan importante Yo Yo en una ocasión que visité En una iglesia en la cual me congregué Por mucho tiempo Eso me encantó Como que me ganaron seguro Por la boca digo yo Porque Tenían su mesa O qué sé yo Y estaba el cafecito Y íbamos a tomar café Y a compartir un pedacito de pan Y hablar Solamente hablar Y ese Ese tiempo De ahí Muchas veces son claves Para que un creyente O una visita Se quede en la iglesia Podemos venir Y la alabanza está linda El Señor está hablando La predicación está hermosa Pero si Si no invitamos a las visitas A que se involucren A que vayan a compartir con nosotros Un cafecito Es muy probable De que esas son Una de las De las salidas De la tanta gente Que hay de las iglesias Vienen las visitas Les gusta Pero como que es un va y viene Un va y viene Y no solamente Lo vemos en la iglesia acá Sino que Yo me imagino De que en todas las iglesias Los que me están viendo Tal vez Me identifico con esto También O se identifican Que las iglesias Tienen una fuga De muchas personas Que no se quedan En las congregaciones Y muchas veces Porque nos comportamos Tal vez nosotros Un poco como alejados O no somos tan amistosos Y necesitamos aprender A nosotros Formar un hábito De que De llegar y saludar A otras personas Que nunca nosotros Hemos saludado De invitarlos a ir A tomar un cafecito Amén Es importantísimo El cafecito Así que Sigámoslo haciendo Ok Consideremos Los unos A los otros Para estimularnos Al amor En las buenas cosas Hebreos 10, 24 Mejor dos que uno Ok Porque Si cae uno O sea Porque si cae El uno levantará Al compañero Pero hay del otro Que cae Cuando Cuando no hay otro Que le levante Mira esto Tan importante Por eso le dice La palabra De Dios Dice Que cordón De tres dobleces No se rompe fácil Entonces esto es Vamos a verlo Esto es un cordón Para decirlo así De tres dobleces Porque Nosotros Podemos Este Ayudar a otros Yo les tengo Un ejemplo Cuando yo estaba Joven Yo me convertí Como de unos 17 años Y en una época Yo dejé De ir a la iglesia Ni siquiera No sé ni por qué Me enfríe Y me alejé Y fueron Tres jóvenes A buscarme A la casa Hasta la casa Fueron Tres jóvenes A buscarme Y nada más Llevaban Unas cosillas Ahí no me acuerdo Que era Llevaban unas frutas O no sé qué Y ahí compartimos Con ellos Y fue tan lindo Y ese fue Uno de los motivos Para que yo Regresara nuevamente A la iglesia Muchas veces Este Eso Son Estimulantes Que nosotros Necesitamos Una llamada Hacer este Hacer Valer a la persona O hacer Hacerla Entender Cuán importantes Son Amén Para nosotros Gloria a Dios Punto tres Dice Necesito ser Responsable Para crecer Espiritualmente Necesitamos Ser responsables La gente Aprende Una Una de otra Justamente Como el hierro Con el hierro Dice El hombre Con el hombre El trato del hombre Con el hombre Entre sí También Dice Exhortados Los unos A los otros Cada día Para que Ninguno De vosotros Se endurezca Por el engaño Del pecado Entonces a eso Es a lo que yo Me refiero Con Con lo que Con lo que pasó Conmigo Dice que nos Exhortemos Unos a otros Que nos animemos Unos a otros El exhortar Es Cuando una persona Cae O cuando Se aparta No es un asunto De acusarlo De señalarlo Al contrario Si todos Estamos expuestos A eso Es un asunto Más bien De entenderlo Es un asunto De compartir Un tiempo De amor Y decirle Cuán especial Son para uno Y que lo extrañamos Recuerdo De una de las De las palabras Que me dieron Los jóvenes Ese día Me dice La silla De la iglesia En la que Usted se sentaba Está vacía El lugarcito Suyo ahí está Y viera que eso Me gustó De ver yo El amor De ellos Y eso es lo que Lo que Lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos con respecto Digámosle A lo que es El levantar El estimular Los El dar Exhortarnos Unos a otros Darnos ánimo Hermanos En cosa De que Alguien se Encuentre Enredado En alguna Transgresión Vosotros sois Espirituales Restaurar Al tal Con espíritu De mansedumbre Sobrellevar Los unos Las cargas De los otros No acusándonos Sino que dice Que más bien Entendiéndolo Estimulándolo Y dándole Que una palabra De amor Y no de señalamiento Amén ¿Me siguen? Ok Quiero oír Esos amenes Y aplausos Y sentir Que no se me han ido Para la casa Ok Punto cuatro Cristo está presente Cuando compartimos Juntos ¿Cuántos creen eso? Dice la palabra De Dios Que donde hayan Dos o tres Reunidos en su nombre Ahí Él está Entonces Quiere decir De que cuando Nosotros compartimos Unos con otros Ahí está el Señor Que importante Es entender eso Entonces Dice de que Cristo está presente Cuando compartimos Juntos Porque donde Están dos o tres Reunidos en mi nombre Dice allí estoy En medio de ellos Mateo 18 20 Punto cinco Hay un gran poder Cuando los creyentes Oran juntos La oración Junta Tiene tremendo poder Cuando nos ponemos De acuerdo En una misma Dice Dice Jesús Dice Que cuando nos ponemos De dos o más De acuerdo En algo Dice Que le pidamos Al Padre Dice Que Él nos lo da Que Él nos va a conceder Quiere decir De que la oración Tiene tremendo Este poder Y cuando Cuando estamos juntos Tiene más poder Todavía Gloria a Dios Entonces ¿Por qué nos Nos Porque es importante Digámosle El El nosotros Tener participación Unos con otros O el Participar en los eventos O participar en las reuniones En los retiros En los cumpleaños Que lindo Participar Entonces Pero dice Que Que orar juntos O sea En todo eso Está el Señor Está el Señor En los momentos De risa De diversión Ahí Él está Con nosotros Y en tiempo De oración Dice que cuando Nos reunimos Y oramos juntos Él nos va a contestar Amén Esa es una palabra Con promesa Bendito Dios Si dos de vosotros Se ponen de acuerdo Dice En la tierra Acerca de cualquier Cosa que pidan Le será hecho Por mi Padre Que está en los cielos Bendito Dios Mateo 10 19 Amén Entonces Eso es una promesa Que tenemos de Dios La palabra de Dios Está llena De promesas Amén Y eso es una promesa Que en la cual Nosotros tenemos Que atesorar Y hacer nuestra De decir De que Cuando yo estoy Con otro Entonces ahí está El Señor Y cuando nos ponemos De acuerdo En algo Que vamos a pedirle Él va a contestar Amén Gloria a Dios Démosle un aplauso Al Señor Gloria a Dios Punto 6 El compañerismo Es un testimonio Al mundo Mira que bonito O sea que A nosotros Nos ven Juntos Y es un testimonio ¿Por qué? Porque Porque Se les elimina Tal vez ese concepto De que los cristianos Somos aburridos Y Mire cuantas veces Hemos ido Por ejemplo A los parques Que hemos ido Al parque Ahora que andábamos Allá en Helen Que hubieron bautizos Yo sé De que era De testimonio Ahí asando carne Riendonos Escuchando música Cristiana La gente Se quedaba Mirándolos O sea Somos de testimonio Nosotros Para el mundo Y sobre todo Yo sé De que En cualquier evento Que hagamos Eventos de fútbol Eventos deportivos Mire por ejemplo Lo que hicimos Aquí en la parte De atrás Esto es testimonio Para el mundo Lo que hicimos Ahí al aire libre De De que se hace Todos los años Eso es un Un testimonio Lindo Y la gente Viene Y mira Y entonces Que somos Somos Testimonio Para ellos Amén Gloria a Dios Punto 7 Bueno Voy a leer Un versículo Bíblico Dice En esto Conocerán Todos Que sois Mis discípulos Si tenéis Amor Los unos Con los otros Eso es lo Importante Entonces Que el mundo Que el mundo Nos vea a nosotros Que de veras Nosotros Nos amamos Amén Punto 7 Yo estoy Yo estoy Obligado A compartir Dice Soy responsable De convivir Con cualquier Otro cristiano O sea Es mi responsabilidad El compartir Es mi responsabilidad O sea El El yo Este Acudir A los eventos Acudir A las reuniones Y compartir Amén Entonces Yo este Recuerdo que Recién venido Acá Era un poco O sea Terminaba el servicio Y nos íbamos No nos estábamos Tan involucrados Estábamos conociendo La iglesia Y qué sé yo Pero no nos Involucrábamos Mucho Al principio Y Y yo medito Yo digo Definitivamente O sea Que feo O sea Es como feillo El El ver a la gente En que viene A la iglesia Mire Y rapidito Agarran el carro Y se van Son los Los primeritos Hay veces De que va uno A buscar a alguien Que vino Para saludarlo Y ya se nos han ido Y es Es nuestra responsabilidad El nosotros Pues compartir El nosotros Quedarnos Y compartir Y saludar Amén Dice Cada uno Ponga al servicio De los demás Los dones Que él Que hemos recibido Dios Nos ha dado Dentro de la congregación Al ser un cuerpo Dios ha repartido Dones Para cada uno De nosotros Dones Talentos Habilidades Y esos dones La palabra de Dios En primera de Corintios En el capítulo 12 Del 5 al 27 Dice que lo pongamos En función Y que él Ha repartido Dones Para cada uno De nosotros Como el Espíritu Santo Ha querido Algunos Nos ha dado Dones espirituales De que De sabiduría Palabra de ciencia A otros Les ha dado fe A otros Nos ha dado Dones Les ha dado Dones de sanidad Dice El de hacer milagros Hay otro don Don de profecía El don De discernimiento Don de lengua Hacia el Interpretación Entonces Esto nos indica De que todos Nosotros somos Miembros Verdad Y que todos Nos necesitamos Y al ser un cuerpo Dios nos ha dado Diferentes dones Para cada uno Amén Entonces ¿Cuál será Su don? ¿Cuál será mi don? Tenemos que averiguarlo Los que tal vez No hemos Descubierto ¿Cuál es nuestro Don? ¿Qué es lo que Dios ha puesto En mí? O tal vez Son dones De que nosotros Percibimos Que están ahí Pero que no Los hemos puesto Nosotros al servicio De Dios Entonces Qué importante De que nosotros Pongamos Cualquier don En las manos Del Señor ¿Verdad? Y al servicio De la iglesia El don de dar Hay quienes Tienen ese Ese don De dar Y de ser Espléndidos Y hay veces De que no es Ni Ni necesariamente El ser espléndido Con un medio Detallito Hermanos Te lo digo De que Es tan hermoso Ver a alguien Que Que comparte Algo Con 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 los demás Amén Gloria a Dios Vamos a pasar La paginita Vamos a ver En el En la Página 44 Para los que Tienen El libro O en el celular Ahí está El Está el Material El libro En el celular Los unos A los otros Del compañerismo Ok Aquí hay una Una lista Parcial Dice Servicio Los unos A los otros Galatas 5 13 Aceptados Los unos A los otros Romanos 15 7 El aceptar Los unos A los otros Esto es tal Y a como Somos Se sabe Que hay veces Que Tenemos Mañillas Que tal vez De que A otros No No Simpatizan Con otro O cosillas Pero tenemos Que aceptarlos O sea Tal y Como Y como Somos Y no hacerles Mala cara Ni Hacernos Malas cara A uno Más bien Al contrario Es el unirnos En amor El darnos amor Unos a otros Perdonados Unos a otros Porque Porque hay veces Hay Chistes O bromillas O que se yo O palabras Que hasta se Se pasan De De lanza Como Como decimos Y Y le dan Bromillas pesadas O que se yo Y tal vez Alguien no es muy No es este Muy De bromas O que se yo Entonces tenemos Que aprender A convivir Verdad Unos con otros Porque eso es lo que somos La iglesia Unos con otros Convivir Soportarlos Perdonarlos Y tratar Y tratar De convivir Verdad Unos con otros Soportados Las cargas Unos a otros Eso está en Gálatas 6 2 Prefieras en los Unos a los Otros Romanos 10 12 10 Honrado los Unos a los Otros Romanos 10 Perdón 12 6 12 10 Perdón Este Del honrarnos Unos a otros A qué En qué Se refiere O qué ejemplo Podemos nosotros Tener como lo que es El honrarnos El honrarnos Es el hablar Bien El El no El no Este No hablar Mal Ni por las Espaldas Ni No, no Todo esto es honra O sea cuando nosotros Hablamos y damos Buen testimonio De alguien O O decir Qué hermano Tan especial Con eso Que uno le diga Esos hermanos Son especiales O qué sé yo Cualquier Todo eso Nosotros estamos Honrando Cómo deshonramos Deshonramos Cuando nosotros Hablamos mal De alguien Verdad Gloria a Dios Cuando deshonra Cuando hablamos mal De los músicos Cuando hablamos mal De mi vecino Para decirlo así Mi compañero Mi hermano De la par Del pastor De cualquiera Que hablemos mal Lo estamos deshonrando Amén Y a nadie Y a nadie Nos gusta A nosotros A mí no me gusta De que alguien Dijera nada Negativo De mí O mal O sea Yo quisiera Como ser Como ser una monedita Verdad Que le caiga bien A todo Pero bueno A nadie No somos así Verdad Hay algunos Que con Que trabajan bien O que compaginamos bien Pero Pero hay algunos otros Que tal vez Hasta ni les caiga Uno bien Pero Qué feillo es Digámosle saber De que tal vez Este Alguien dijo algo Algo negativo De uno Verdad Nos sentimos Un poquillo Este Malillo Y uno quisiera Que Que no Que todo fuera Un puro Amor Verdad Y bueno En las iglesias Pues tenemos Que soportarnos Unos a otros Y brindarnos Esa ayuda De que De crecimiento Porque al Actuar de esa manera Pues estamos creciendo Todos juntos Amén Ok Cómo se mantiene El compañerismo Dice En nuestra iglesia Es una pregunta Cómo se mantiene Dice A través De cual Dice A través De que usted Asista A cualquier reunión De compañerismo Tales como Comidas Celebraciones De días Especiales En los Baby Chower En el Aniversario En los Cumpleaños Reuniones De ministerio Bueno Etcétera Las reuniones De damas Los caballeros Y dice Hermano El hermano Juan Casi ni va No pero si Yo ya últimamente He estado Tratando De acercarme Y de estar Más asistencia Ahí con Con el hermano Juan Apoyando Pero es importante Entonces en cada evento En nosotros A ser presente Qué lindo es Cuando hay presencia ¿Verdad? Cuando hay una Una reunión Y invitan Y nada más Llegan cuatro Qué feo ¿Verdad? Qué feo Una En una reunión Pocos Entonces tenemos Que trabajar En eso Esta lección La voy a llevar Para mi casa Y la tenemos Que poner En práctica O sea Empezando por mí Tengo que trabajar En mi familia En esto En qué En que nosotros Debemos de Poner en práctica Asistir más Compartir más Amén Gloria a Dios Y que cada Cada miembro Sea parte De un grupo Pequeño O del ministerio Al que se reúnen Todos los días En el templo O en la casa Ok Hechos 5 42 Ok Dos tipos De reuniones En la iglesia Grupos grandes Y grupos pequeños Amén Dice Saludar Saludar También A la iglesia De su casa Eso era Pablo Recuerde que Pablo Les escribía A los A los discípulos O a los A los pastores De las iglesias Y entonces Mandaba Saludar Dice A los Que estaban En la iglesia De la casa O sea La gente Se reunían En casas En ese entonces Y Pablo Los mandaba Saludar Quiere decir De que En cada Casa De nosotros Está la iglesia Del Señor Está la iglesia Representada Amén Entonces Eso tenemos Nosotros Que entenderlo De que Mi casa Es parte De la iglesia Del Señor Amén Entonces Vemos aquí Lo vemos En Hechos 2 2 26 En el 8 3 En la iglesia Cristiana Elevation Point En español Esperamos Y creemos Que nuestro Deber Es crecer En grande Y en Pequeño Verdad Crecimiento En grande Y en pequeño Al mismo tiempo Hay crecimiento Verdad Cuál es el propósito De nuestros Grupos Pequeños O sea Hay un propósito En los grupos Pequeños Hechos 2 42 Y 47 Aquí tengo Algunos Como punto Uno Un estudio Bíblico Para decirlo Así En grupos Pequeños Hay iglesias Que funcionan Diferente Hay iglesias Que funcionan Con Con lo que Llaman Células Y Algunas Iglesias Ese método Les funciona Hay Otras Iglesias Que trabajan Con lo que Es Los 12 O que Se Yo Pero Pero bueno Cualquier Cualquier Grupito Que se Reúnan En Grupos Pequeños Deberíamos De Apoyarlos En estudios Bíblicos Que no Sean Escasos Mire por ejemplo Un día Como hoy El nivel De Nuestra Iglesia Somos Ciento Y resto De personas Casi Llegamos A las 200 Personas Miembros Y Y hay Una cantidad Un porcentaje Muy Limitado Y eso Lo vemos En Todas Las iglesias Los grupos De oración Son muy Limitados Entonces Qué importante Es que Nosotros Aprendamos A ser Responsables Nosotros Mismos Y perseverar Dice En la Doctrina De los Apóstoles Según Lo que nos Dice Con respecto A lo que Es el Estudio Dice El compañerismo Y la Ok En el Punto Tres En la Comunión En la Comunión Aquí vemos El partimiento Del pan Qué lindo Es el La Comunión Qué Qué podemos Nosotros Rescatar Digámosle De la Comunión Bueno Aquí tenemos El compañerismo Digámosle Al final Del servicio En cualquier Evento En cualquier Reunión Pero también Podemos Compartir El pan Invitando A alguien A mi Casa A tomar Café Mire No se Tiene Que hacer Ni Mucha Comida Un cafecito Ahí Y hablar De cosas Hermano Eso sí Cosas Que edifiquen Que edifiquen Que nos edifiquemos Unos a otros Amén Que el Nombre De Dios Sea El Punto Central Y si Tomamos Tocamos Temas Laborales Y qué Se yo Qué lindo ¿Verdad? Pero Pero lo Que es Digámosle Que lo Que se Hable Que el Señor Salga Satisfecho De lo Que ahí Pasó Amén Eso es Lo que Nosotros Debemos De conocernos A otros Aquí hay Muchas familias Que yo No conozco Y yo Un día De esos Compartía Con mi Esposo Yo digo Gladys Tenemos Este año Que comenzar A invitar Gente A la Casa A tomar Un cafecito O algo Nada más Algo así Pequeñito Pero que Cada reunión Y cada Visita Que se Vaya Que se Vaya El Nombre Del Señor Levantado Amén Un Tiempito Para agarrarnos De la mano Orar Unos Por Otros Amén Gloria a Dios Ese aplauso Está lindo Y ojalá Que todo eso Lo hiciéramos Todos En la iglesia Unos Compartiendo Con otros Que lindo Todos Crecemos Yo te lo Digo Pero tiene Que como Les digo Tiene Que ser Algo Sano Amén Algo Sano Donde Mira Que No salgan Ahí Hablando Mal Del Pastor No salgan Ahí Hablando Mal De los De los Músicos No salgan Ahí Hablando Mal De un hermanito Hablar Bien Y sobre Todo Que el Nombre Del Señor Sea Levantado Amén Gloria a Dios Eso es La comunión Ok En el Tiempo De oración En la Oración Ok Entonces Sacar Tiempo Para oración Mira lo Que dice Aquí Padre Nuestro El pan Nuestro De cada Día Dánoslo Y Perdona Nuestras Deudas Así Como Nosotros Nos Dicen Perdonamos A nuestros Deudores Y no Nos metas En tentación Más Libranos Del mal Mateo Que 6 Del 9 Al 13 Tenemos Ese Modelo De oración Entonces Qué importante Es que Cuando nos Reunimos Que sea Para orar Amén Para orar Para Para compartir Unos con otros Pero siempre En toda reunión Debe de haber Una Una oracióncita Por lo menos Al final Si invita A alguien Hermano Bendígalo Cuando se Va Una oración Se agarra De la mano Y lo bendice Y gloria A Dios Amén Punto 5 Dice Apoyo O sostén Dice Y repartían A cada uno Según su necesidad Ninguna Iglesia Participó Conmigo En cuanto A dar Y recibir Si no Vosotros Solos Mire que Pablo Les Felicitaba Y les Hablaba Y les Daba Esa exhortación O sobre todo Ese detalle Lindo A la iglesia De que De filipenses Amén Entonces En lo social Punto 6 Y partían Juntos El pan Dice Con corazones Sinceros Entonces A eso De lo que Me había adelantado Mire no me había dado cuenta Y me había adelantado Él Dice En lo que era Social Entonces Vemos De que En lo que es En lo social Partiendo el pan Unos con otros De corazones Sinceros Entonces Hablar Hablarnos Entre nosotros Y motivarnos Unos a otros Pero de veras Con corazones Sinceros Amén Gloria a Dios Hagan suyas Las necesidades De los Dice De los Del pueblo De Dios Reciban Bien A quienes Los visitan Me había adelantado Con esto Y mire No me había dado cuenta Pero entonces Mire usted Entonces Que tenemos que hacer Hacernos sentir Bien unos Con otros A los que nos Visitan Hacerlos sentir Bien Cuántas personas Vienen a la iglesia Cómo las hacemos Nosotros sentir Ojalá que nosotros Seamos De esos De los que Hacemos sentir Bien a alguien Amén Bienvenida No solamente La bienvenida Desde acá Sino que Y yo sé que el pastor La ha pulseado Para que nosotros Este Que nos Nos entre Por la cabeza De veras De correr A las visitas A ir Y saludarlos Que importante De veras Es que nosotros No dejemos Y no solamente A las visitas Ya hay gente Dentro de la iglesia Que tienen Meses De estar ahí Y nosotros No los conocemos O seré Que solo yo Que me pasa eso Pero hay algunos Que todavía O sea yo tengo Que llegar A hablarles Tengo que trabajar En esto O sea no crea Que estoy aquí Subido acá Hablando Y que no Yo tengo Que dar De mí más Ir a saludar A otro Entonces no Mantener siempre El mismo Núcleo O los amiguitos Que los hermanos Preferidos No Tenemos que Disparcernos De vez en cuando Ir y saludar A los demás Amén Gloria a Dios Hacerlos sentir Bien a todos Eso en lo social Cantar alabanzas Entonces para que Nos reunimos En compañerismo Para cantar alabanzas Unos Unos Verdad Con otros Y alabando A Dios Entonces alabar A Dios Y gozando Del favor Dice de toda La gente Entonces nos reunimos También para que Para alabar Al Señor Alcance Evangelístico También para eso Nos reunimos Mire los Las reuniones Que hemos hecho Los eventos Que hemos hecho Atrás Y que lindo Porque bueno Ahí si Ha habido Una asistencia Bien linda Y eso son Con fines Que evangelísticos Entonces todo Lo que es Fines evangelísticos Tenemos que hermanos Apoyar Amén Gloria a Dios Y el Señor Añadía diariamente Aquellos que debía Los que debían De ser salvos Cómo empezar Y mantener Buenos hábitos Y esto es muy Importante Entonces ¿Qué hago yo Y cómo empiezo? O sea porque Muchas veces Los empiezos Son los que Los que a nosotros Nos cuesta Yo quiero que Presten atención En esto Porque el empezar Es lo que Lo que hay veces A nosotros Nos cuesta mucho Entonces Primer paso Viene el deseo Entonces Para empezar Muchas veces En nosotros Viene el deseo Y entonces Tenemos que Actuar rápido Debemos empezar Dice Con un deseo Fuerte Motivados Internamente Las motivaciones Externas No perduran Si no Si no empieza Con un deseo A medias Nunca tendrá Dice éxito O sea si pensamos Con un deseo A medias Va a fracasar No vamos a tener éxito Entonces Cuando tenemos Un deseo Ardiente Por algo Para iniciar Para decirlo Entonces Tengo que actuar Amén Entonces Yo Decido Que este año Que viene Este Dos mil Dos mil Veintitrés Me he descuidado En muchas áreas Y este año Yo quiero Este Trabajar En esta área En mi vida Y entonces Esa motivación Nosotros tenemos Que aprovecharla Porque si no Aprovechamos Esa Esa motivación La motivación Rápido pasa Y ya no hacemos Nada Entonces nos vamos En puros En puros planes Puros planes Y eso Eso no solamente Lo traigo a la iglesia Como compañerismo Eso Abarca en cualquier Área de nuestra vida En cualquier proyecto En cualquier meta Cualquier sueño Que usted tenga Tiene un motivo Un momento De motivación Pero si no actúa Rápido Eso Se te Se te va Entonces tenemos Que Que empezar Cuando Ya Segundo paso La decisión O sea Entonces viene El deseo Comenzamos Y luego Tengo que O sea Tengo que tomar Una decisión Empiece ya No espere No proponga Porque muchas veces Proponemos a que Al mañana No hoy Hoy no Mañana Y ese mañana Es incierto Uno No cae Dice En un hábito Nuevo Uno Lo crea Uno De estos Días Muchas veces Decimos Uno De estos Días Lo hago Y ese Nunca Llega A cuántos Se identifican Con esto Hay veces Decimos Un día De estos Lo hago Y no lo Hicimos Cualquier Arreglo En la Casa Cualquier Cualquier Cosa Que nosotros Vamos a Hacer Un día De estos Y no Llega Y Lo traemos A la iglesia En lo que es El compañerismo Un día De estos Voy a Empezar No Empecemos Ya Vamos a Involucrarnos Desde ahora Amén Debe tener Un punto De partida Es más fácil Romper un mal Hábito Hoy Que mañana Amén Es más fácil Romperlo Hoy Si esperamos Por condiciones Perfectas Nunca vas A hacer Nada Eclesiastes 11.4 Que dice Eclesiastes 11.4 Dice El que al Viento Observa No sembrará Y el que Mira a las Nubes No cegará Entonces Eso es Eso es Una Un proverbio Muy Muy Este Cierto Entonces Dice Que el Que El que Mira el Viento No va A sembrar Y el que Mira las Nubes No va A cegar O sea Siempre Esperamos Esperamos Y esperamos Y no vamos A lograr Nada ¿Por qué? Porque Porque atrasamos Dejamos Todo esto Para mañana Para mañana Y Y no vamos A lograr Entonces Tenemos que Iniciar Ya Haga Públicas Sus Intenciones Entonces Tenemos que Hablar Hacer Pública Dice Nuestras Intenciones Haga Un pacto O una Resolución El poder De un voto Es poderoso Y será Más Poderoso Aún Si Escribe Su Compromiso Yo Les voy A explicar Algo Con Con Respecto A eso Yo tengo Tengo Algunas áreas En estas En las que Yo Fallo Y Voy a Hablarle Pongo Metas A hacer Ejercicios Ahí Hermanos Y en esto Yo fallo Vieras Que barbaridad Fallo Empiezo Y ahí A Gladia Le da risa Y a mis hijos Le dan risa Porque cada Yo estoy empezando Muchas veces Y empiezo Y empiezo Y fallo Pero sigo Intentando Yo digo Tengo que llegar Porque según Las encuestas Dice Dice que a los Veintiún días Ahora estaba leyendo Aquí que dice Que de siete A veintiún días Yo a eso De siete No creo Porque yo he pasado De siete Y bueno Dice que hasta que Uno llegue a los Veintiún días Ya se convierte En un hábito ¿Verdad? Entonces Es un poco Difícil Pero entonces Tenemos que Nosotros Que hacer Un hábito De esto Hacer votos Dice Ok Aquí dice Hacer votos Y pagada Los votos A Jehová Ok Cuarto paso Una determinación Tenemos que tener Una determinación Nunca haga Una excepción Hasta que El nuevo hábito Este Completamente Formado En su vida Cualquier lapso Sería fatal Cualquier Cualquier Resbalón Pasajero Pasajero Se convertirá En un resbalón Permanente La continuidad Y el éxito Al principio Son esenciales Nunca se deje Vencer Por Dice Nunca se deje Vencer Por solo Esta vez El ceder El ceder Debilita Su voluntad Y refuerza Su falta De autocontrol Toma Cuatro semanas Acostumbrarse A un hábito Nuevo Y toma Dice Otras cuatro semanas Haciéndolo Diariamente Para establecerlo Firmemente En su vida Entonces Un hábito Entonces dice Que toma Cuatro semanas Para Para que se convierta En Yo voy a empezar Nuevamente Voy a empezar Nuevamente Tengo que empezar Y voy a ver Si logro En esta vez Hay veces Pongo excusas Excusas Entonces Le bajo Al azúcar Le bajo Al arroz Le bajo Al Y Y No lo Logro Pero hay veces Ya vuelvo Otra vez Con el arrocito Con el cafecito Con azúcar Y entonces Nuevamente Se me va El hábito Y eso También Entonces Lo traemos A lo que es La relación Con la iglesia Igual La relación Entonces Tomar Un hábito Nosotros De qué De asistencia Un hábito De participación De involucrarnos Aunque Aunque muchas veces Uno sienta Que tal vez Bueno No digo Que no sea Bienvenido Porque aquí Gracias a Dios En la iglesia Todos somos Bienvenidos Pero Pero tenemos Que darnos Un esfuerzo A nosotros Este Tomar un hábito Ojalá Que se convierta En una costumbre Involucrarnos Unos con otros Amén Quinto paso Hágalo Ok Entonces dice Que hágalo Tan pronto Como sienta El menor deseo O urgencia Para practicar Este nuevo hábito Hágalo No espere Aproveche Cualquier oportunidad Para Reforzar Su hábito El deseo No le va A durar Mucho tiempo Así que si Tiene El deseo De practicar Su nuevo hábito Hágalo Entonces tenemos Que ponernos De una vez O sea Tengo deseo Lo voy a hacer Amén No esperemos No esperemos De que De que el deseo Se vaya Sexto paso Duplíquese Consiga un compañero Que le apoye Y le anime Eso es importante Que nos Que nos animemos Unos a otros ¿Verdad? Entonces Tenemos que Que buscar Que dice un compañero No dejemos De reunirnos Si no Animémonos Unos a otros Y muchos más Al ver Que el día Se acerca Hebreos 10.25 Mejor son Dos que uno Porque tienen Mejor Dice Paga de su trabajo Porque si cayere El uno Levantará Al otro Y eso Eso es un Algo real En la vida De nosotros ¿Verdad? Que cuando Cuando Unimos fuerzas Más este Más fuerza Vamos a agarrar Porque cuando Uno se Se desmotiva El otro Lo va a levantar Y después va a ser El otro El que se desmotiva Hay que levantarlo Entonces Vamos a trabajar ¿Verdad? ¿Por qué? Por el bienestar De la iglesia Amén Y por el bienestar Individual Cada uno De nosotros ¿Verdad? Necesitamos Crecer Entonces ¿Cómo hacemos Nosotros? Vamos a crecer Juntos Cuando ayudamos A otro En cualquier En cualquier área De la vida Ayudarnos Apoyarnos Y nos vamos A sentir A sentir bien ¿Verdad? Vamos a mejorar Vamos a crecer Uy ya estoy Terminando la lección Tan rápido Séptimo paso Depender de Dios Y esto es tan Importante aquí O sea nosotros Tenemos dependencia De Dios Y esto tenemos Nosotros que tenerlo Pero bien claritito Como el agua ¿Verdad? Que nada de lo que Nosotros hagamos Mire viene el fin De año Y nosotros Por lo general El fin de año Ya cuando Cuando se acerca Año nuevo Y comenzamos Con las metas ¿Verdad? Y arrancamos enero Con una velocidad Pero que Vamos a 100 millas Por hora Pero ya viene febrero Y ya Ya comenzamos A ir Irnos apartando De ese hábito Y Y ya Como que ya Y ya llegó Medio año Y no hombre Ni nos acordamos Entonces tenemos Que 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 tomar Decisiones Y actuar Entonces Para este año Que viene Yo me imagino Que vamos a tener Muchas metas El congregarnos Más El Vamos a hacer Más vigilia ¿Cuánta asistencia Vamos a tener? Amén ¿Cuánto nos vamos A apoyar En las reuniones? Y yo Espero Este año Trabajar bastante En mi vida En eso Séptimo paso Depender de Dios Bueno ese es El séptimo paso Verdad Que tenemos Que confiar En Dios Poner a Dios En primer lugar En todo lo que Nosotros hagamos Es consultar Con Él Ponerlo En sus manos En todo Vamos a hablarlo No solamente En cuanto a lo que Es la iglesia Recuerde que nosotros Somos la iglesia De Cristo Representada Verdad Y nosotros Somos testimonios De otros También Entonces si nos Ven que empezamos Y es puro Bla, bla, bla Y entonces Eso es de mal Testimonio Para otros Amén Entonces Tenemos que brillar Para el mundo Entonces Poner a Dios En primer lugar Hay deseo De una vez Lo vamos a hacer Y vamos a actuar Amén Confíe en el poder De Dios Para que Ayude A establecer Recuerde Satanás No quiere Que usted Desarrolle Ningún hábito Que le ayude A crecer Espiritualmente Y parecerse Más a Cristo Así que Él Dice Así que Él hará Todo lo que Pueda Para tentarle Hacerlo caer O desanimarse Dice que Ore Verdad Porque no Nos ha dado Dios Un espíritu De cobardía Sino de poder Y de amor Y de dominio Propio Segunda de Timoteo 1 a 7 Ese versículo Deben de aprendérselo Los que no Se lo saben Porque Dios Dice Dios Es el que Produce En vosotros Tanto el Querer Como el Hacer Para cumplir Su buena Voluntad Filipenses 2 13 Entonces Poner a Dios En todas Nuestras metas No solamente En la iglesia Sino Que en todo Proyecto Que nosotros Tengamos Familiar De negocio Y Y cuanto más Verdad En proyectos Que tengamos Para la iglesia Amén Entonces Esta era la elección De hoy Es el El compañerismo El crecer juntos Tenemos que Que crecer juntos El estar El estar juntos Nos Nos motiva Cuando 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 no Acudimos A una reunión Yo me imagino Que los líderes Se sienten Desmotivados De ver El que uno No asista Y eso es normal O sea De ver De que Convocan Y uno No va Entonces Que significa Eso Significa que No me importa No me interesa Y tenemos que Trabajar en eso Verdad Son malas costumbres Que tenemos Vamos a trabajar Este año Amén Un aplauso Al Señor Gloria a Dios Dios les bendiga Cualquier pregunta Con el pastor Ha 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 ha